Muy buenos días a todos. Abrimos nuevo tramo de hoy por hoy, 10 de la mañana y 11 minutos, 9 y 11 en Canarias. Juanjo Millas, no te veo, pero te imagino sonriendo. ¿Alguna vez le has dicho a Carlos Peña que Franco Batiato a ti te divierte? ¿Es así o no, Juanjo? La verdad es que sí. Aunque la canción que ha puesto Carla es muy divertida, no es. Bueno, porque Franco Batiato ya sabemos que tiene ese estilo... A mí me hace gracia y me produce un efecto parecido al que me produce en la música gregoriana. Pues ahora tienes a todo, todo, todo Batiato reunido en un único trabajo. Y cuando digo todo es que es todo, porque es su disco de música clásica, sus películas y aparte toda su discografía, donde incluyen también rarezas como esta versión de una canción muy popular de Mina, Se Telefonando. Y bueno, yo me parecía que era el día ideal para... Oye, ¿y el disco cómo se titula? ¿Tuto Batiato? No, Antología Nuestra Alma. Anthology Le Nostre Anime. Claro, a mí me sonaba Mina, joder, cuántos años hace que no la oigo. Como importante que fue. Sí, bueno, pero ahí sí. Bueno, el viernes que viene te la ponemos. Venga. Te ponemos un poco de Mina. Venga. Oye, Juanjo, otra cosa de Carlas Peña, porque Carlas Peña siempre te sorprende, es que es compañero de clase, fue compañero de clase de Taís Villas. Sí. Y ha pedido quedarse, ha pedido quedarse en tu espacio. Hombre, faltaría más. Que necesita tu autorización, Juanjo. Hace mucha ilusión que viniera Taís, porque además la recuerdo como ahora, es decir... Ay, menos mal, Carles, menos mal. A ver, te estilizaron. Cuando llegaste a la tele, te estilizaron un poquito, eso sí. ¿Qué quiere decir? A ver, sí, 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 sí. A ver. Te queda un minuto de la sección. Juanjo, defiéndeme. No, Taís, yo iba a preguntar antes si te habían dado desayunar, porque Taís está muy delgadita. Está muy delgadita. A mí siempre me parece muy frágil, ¿eh? Luego, fíjate, no es nada lo fuerte que es, pero siempre me parece, digo, esta chica debería coger unos kilos, pobre. No, pero es que esta chica se alimenta muy bien, ¿no? Sí. Creo que te cuidas muy bien. Intento alimentarme bien, incluso intento alimentarme. Pero me gustaría que aclarara a Carles lo de que se ha estilizado. Es porque es la universidad. Lo que pasa siempre con la gente que... ¿Pero quieres decir que llegué muy asalbajada a la facultad? Bueno, sí, todos estábamos un poco asalbajados en esas edades. Pero recuerdo muy bien que era así de divertida y, sobre todo, eras muy exótica por el acento catalán que nos traías, que era de la Franja de Aragó. Tierra de nadie. Y eso también... Pues a mí, ¿sabes qué me parece, Thais, aparte de divertida, que eso además forma parte del personaje, ¿no? Más que yo creo que de la persona. ¿Sabes lo que me parece? Que es una mujer muy, 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 muy curranta. Tengo la impresión de que se ha ganado la vida desde jovencísima. ¿Qué remedio, Juanjo? Ha sido así. Sí, José. Sí. Eso de que a mí nadie me ha regalado nada, pues no, la verdad es que no. ¿Y qué hacías? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé yo? ¿En esto? Pues bueno, yo... O sea, tú estudiaste periodismo. Tú naciste en la Franja. Yo nací en la Franja. Familia de padre agricultor. Padre agricultor. Madre fotógrafa. Madre fotógrafa. Abuelo también era fotógrafo. Entonces yo estudié allí, en castellano por supuesto, porque claro, ahí hablamos un dialecto del catalán, pero el catalán era una cosa como que no se podía enseñar. ¿Por qué no? Porque hablábamos aragoneses y no se podía enseñar. Te interrumpo un momento, porque es que la combinación esa de padre agricultor y madre fotógrafa debería desarrollarla un poco. Desarrolla un poquito la... Desarrolla un poco eso. Desarrolla un poco eso. O sea, cuando tu padre llegaba con las zanahorias a casa y tu madre con... ¿Tenía estudio de revelado en casa? A ver cómo decirte. Eso siempre ha sido motivo de discusión en mi casa. Porque claro, mi madre cuando cumplió 15 años, a ella le dijeron, a ver, ¿te quieres dedicar a la tierra o a la fotografía como tu abuelo? Y mi madre dijo, ¿y yo? ¿La tierra? Para ti. Y se vino a Barcelona con 15 años a estudiar y a trabajar fotografía. Entonces claro, mi madre ya conoció otro mundo desde muy joven. ¿Y tu padre no? Y mi padre no. ¿Tu padre en la tierra? Se fue a Mallorca a la mili, a pasárselo bien. Sí. Y luego fue mecánico chapista durante mucho tiempo y después decidió volver a las raíces y hacerse agricultor. Y en ese momento la familia se hundió directamente. ¿Y hasta hoy? ¿Pero por qué? Pues porque de alguna manera, pues claro, lo del campo es una cosa... ¿Era una ruina? Sí. Pero preguntar a quien quieras. ¿Y tu madre que trabajaba? Bueno, a lo mejor en la casa de Alba, que tiene muchas hectáreas, no es una ruina. No, quiero decir, pero entonces la familia se ha sustentado por la madre. Bueno, por la madre y el padre, entre todos. Bueno, y por los hijos también. ¿Y la madre que trabajaba? ¿En prensa? No, mi madre era fotógrafa de estudio. Ah, de estudio. Bueno, es divertidísimo, Juanjo. Que en aquellos años, o sea, y tú has vivido en el estudio de pequeña, has visto cuando iban la gente a hacerse fotos. No sé si te acuerdas que antes las fotos de carne eran fotos muy grandes. Sí. Era un cuadro muy grande, salía la persona entera sentada. Sí. Y en más de una foto salgo yo en el suelo, con una cacerola y una celga, porque yo allí estaba yo jugando. Luego recortaba la cara y se hacía la foto de carne. Claro. Y luego yo salgo abajo. Sí, sí. Claro, nosotros íbamos a hacernos la foto de carne de familia numerosa, pues a un fotógrafo de estudio. Sí, sí, sí. Que luego tenían, estos fotógrafos solían tener un escaparate con las mejores fotos. Claro, sí, 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 sí. ¿Y a ti te ponían en el escaparate? A mí pocas veces. Yo lo que hacía mucho era, cuando había que hacer fotos a un bebé o a un niño pequeño, pues yo, como era también pequeña, pues poner la mano tipo José Luis Moreno, aguantando al niño, para que el niño no se caiga, para que la madre lo vea tieso. Porque, claro, los niños aguantaban. Pero las madres los quieren ver tiesos y sentados. Es que es muy difícil una foto a un niño. Es muy difícil. Y entonces, allí estaba yo, con la mano, tipo, 21 cuantos. Y claro, entonces tú, ya estudias el periodismo, pero ese periodismo que se llama, que tiene una parte de imagen, ¿no? Sí, pero yo, ¿sabes qué pasa, Juanjo? Yo, a los 18 años, pensé, fíjate, me apetece ir al cine el lunes. Y claro, mi pueblo no podía, porque habría el sábado y el domingo. Sí. Y digo, pues yo, lo que voy a hacer es irme a estudiar. Porque no había chocó y selectividad para quedarme ahí. Ajá. Que también cabía la posibilidad. Sí, sí. Y entonces decidí... Bueno, yo mandé a Canarias, quería hacer políticas, quería hacer carrera diplomática, quería hacer de todo. Y me dijeron que para hacer carrera diplomática, antes entraba uno que hubiese estudiado Derecho que uno que hubiese estudiado Políticas. Y entonces dije, pues Derecho no, porque Derecho no tengo que ir a estudiar aquí a Lérida, que está a 30 kilómetros, y lo que quiero es pirarme. Venga, vamos a lo de comunicación audiovisual, que lo del chascarrillo también me va. Esto es. Pero me dieron plaza en Canarias. Y llegaste a Barcelona y tu madre no dijo en algún momento, hombre, Taís, pero quédate en la tienda, haz fotos... No, mi madre quería que me... Que te fueras. ¿Y tu padre? El único peligro que tenía mi madre, y tenía razón, era que volviese de Barcelona como Alaska. Y algún intento tuve. Ya, pero luego... El pelo de color... ¿Como Alaska, dices? Sí. Que volvieras muy rara, que volvieras muy... Bueno, sí, porque me ponía el pelo de colores... Estéticamente distinta. Y luego... He sido muy hortera, ¿eh? Yo creo que por ahí iba, por ahí iba Carles al principio. No, de verdad que... Es que, a ver, es que es una época, de los 18 a los 22 años, que evidentemente todos sufrimos una especie como de indefinición... Es como terrible, pero es maravillosa, porque es que te da todo igual. Y evidentemente sí, o sea, todos éramos distintos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero luego creáis, desde esos orígenes agricultores y fotográficos, creáis una saga periodística, ¿no? Familiar. Bueno, mi hermano ya lo tenía muy claro, mi hermano lo tenía clarísimo, que quería estudiar periodismo. Mi hermano ya con 11 años monta una radio en una habitación de arriba de mi casa, de casa de mi abuela, con unas antenas que pone en la calle. ¿Qué dice? Y se llamaba Radio San Sebastián, porque la calle donde vivíamos con mi abuela se llama Calle San Sebastián. Sí. Y entonces recogíamos dinero a los vecinos y poníamos música y hacíamos programas y hacíamos cosas. Ah, ¿tú también participabas? Bueno, yo era pequeña, pero bueno, también les decía algo. Y esa radio... Iba a recoger también dinero. ¿Y esa radio qué ámbito de actuación tenía? Pues la calle. La calle San Sebastián. La calle, donde llegaba la calle. Unas antenas que recogimos de una señora que tenía una tienda de radios que no le servían o no sé qué. Y yo no sé cómo se lo montó y montó un pequeño estudio de radio. Y afortunadamente nuestros compañeros de San Sebastián no los sabían. Para reclamar derechos de autor por el nombre. Sí, ya ves, es que era todo. Entonces, hacíamos llamar a los vecinos para que pidieran canciones. Bajábamos abajo con el micrófono y el teléfono. O sea, que ahí nace la saga periodística de Los Villas. Ahí nace la saga. De Los Villas. Y luego mi hermano ya pasó a la radio, Radio Fraga, y ya se ha dedicado siempre a esto. Ajá. Pero, ¿y dónde estáis? ¿Estudias la carrera? ¿Y tú estás casada también con un periodista? No estoy casada todavía. ¿Lo ves mal, Juanjo? Bueno. Si tú me dices que lo ves mal, yo me caso hoy. No, 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 no. A mí me parece perfecto. Pero yo digo casado aunque no estés casada. Sí, porque nos conocimos en la radio también. En la radio. Es que esto del periodismo es un mamoneo. O sea, que... ¿Y os conocéis en la radio? En RACU. En RACU, sí. Hay cuanta endogamia, señor. Sí, ¿no? Sí. Entonces... Sí, sí, es verdad. Ahora que lo pienso es como tú. Sí, sí, sí. Digo, ¿trabajaste en RACU un tiempo, Taís? ¿Te quedaste un tiempo sin trabajo? Me quedé un tiempo sin trabajo. Y antes me decía, y entonces me salió un trabajo en Madrid para tres meses. Sí. Con una productora de aquí. Era un programa para TeleMadrid. Y me dijeron, bueno, pues es en Madrid, son tres meses, es un programa de verano. Y dije, bueno, es que aquí ni tengo paro, ni tengo trabajo. Y tengo hambre, era lo único que tenía. Y dije, bueno, pues me voy para Madrid. Y tres meses se han convertido en doce años. Oye, ¿y cómo fue que te contrataran para el intermedio? ¿Tuviste que hacer un casting? Tuve que hacerle todo. Un currículum. Ya te he dicho que nadie me ha regalado. Sí. A ver, pues cuéntanos, cuéntanos. Yo estaba en Ana Rosa, trabajando en Telecinco. ¿Pero de guionista? De redactora. De redactora. Estuve en Sucesos, que es lo más grande que me ha pasado en la vida. Y después me pasaron a Reality Gran Hermano, que ayer me lo pasé pipa, francamente. Y después me llamó una compañera que había trabajado, Carla Pulina, había trabajado un verano, sustituyendo las sustituciones de verano. Y me dijo, oye, que estoy en un proyecto nuevo, de la cadena nueva, de la sexta, que están buscando gente y tal. Gente, porque nos han dicho que si conocemos gente, que tal. Digo, bueno, como Telecinco está al lado de Globo Media, pues digo, mi hora de comer, pues el día que sea el casting avísame y vengo a hacer el casting y tal. Y me fui a hacer el primer casting, que era en una sala de actos. Un monólogo, que no lo quería hacer, un diálogo, bueno, este tipo de cosas. ¿Y cómo ibas? ¿Cómo ibas vestida? Pues iba con Catiuscas, no te digo más, porque llovía. Y me tuve que hacer todo el recorrido desde Telecinco a Globo Media, venga el charco, hasta llegar allí. Bueno, sin peinar, venía de levantarme a las seis de la mañana para estar en Ana Rosa a las siete y hacer los vídeos de la cocina del infierno. No creo que se llamase programa. Vaya currículum. Bueno, si te digo que mi currículum pone que durante un tiempo he sido tramoyista de primera, ya flipas. ¿Tramoyista de primera? ¿Tramoyista de primera? ¿Y lo ha sido o no? Que va, lo que pasa que chanchulletes que hay que hacer en la vida. ¿Y por qué crees que te cogieron en el intermedio? Pues no lo sé, luego hice la otra parte, la parte de calle de entrevista y se decidieron por mí, porque es que además estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina, estaba Bea, eran todo tías de bandera. Y de repente parezco yo que soy una titiritera de tres al cuarto, Juanjo. Y entonces, claro, todavía no lo entiendo. A día de hoy, viendo el casting que hay en la sexta, no entiendo qué hago yo aquí. Y se lo digo a mi jefe. Oye, pero en el casting estaba Guayoming, ¿estaba él? ¿Lo viste allí? No. Yo el casting lo hice con Bea, que Bea ya estaba en el programa. Sí. Yo a Guayoming ya lo veo el primer día que vamos a hacer una lectura de guión. ¿Y? Bien, la verdad. Una de las cosas que me tiró... ¿Qué recuerdas de ese día? Porque yo no me quería ir a la sexta, la verdad. Porque he estado muy bien con Ana Rosa, que acababa de tener a sus gemelos, y yo pensé, esta señora, estos gemelos tienen que dar una carrera, los tienen que casar, etcétera, etcétera. O sea, va a estar mucho tiempo aquí. La voy a sustituir yo. No, no, no la quería sustituir. No, no, no. Va a tener una carrera muy larga. Estabilidad. Yo quería estabilidad. Y sabía, fíjate, Ana Rosa todavía sigue ahí. Oye, espera, espera, y una de las cosas que más te atrapó fue... Wyoming, ostras, que también conocer a Wyoming, trabajar con él, yo le he seguido en el Caiga, le he seguido en muchos sitios, y fue una de las cosas que me llamó para decidirme. Pero ¿por qué dices que te sorprendió que te cogieran a ti con tanto talento en la sexta? Porque tú eres uno de los talentos de la sexta. Bueno, porque la sexta también, cuando nace la sexta, a mí hay que ser muy mona, también te lo digo. Sí, lo digo, lo decía así. Es lo que hay. O sea, yo tuve... Yo soy muy arriesgada, porque yo he hecho el movimiento a la inversa. Todo ha salido a Telecinco, y yo a Telecinco me fui a la sexta. Yo lo hice al revés. Claro, es que tú lo ves y dices, madre mía. Bueno, lo que pasa es que tú eres una belleza, o lo que pasa es que no eres una belleza convencional, pero eres un bellezón. Te adoro, Juanjo. Y una cosa que me pregunto, ¿verdad? Tú tienes una formación periodística, pero luego esas dotes de actriz, ¿las has desarrollado en el trabajo o ya las llevabas puestas? Pero es que sí. Te agradezco que me digas esto, pero no es actriz, porque yo recuerdo cuando... ¿Cómo que no es actriz? Después de hacerlo de los castings, me dijo mi compañera, están muy contentos contigo, te quieren llamar y tal, pero han dicho que tienes que rebajar un poco el personaje. Y dije, Carla, que es que yo no soy actriz, que yo no tengo personaje, que a lo mejor estaba nerviosa y se me fue la cabeza. Digo, pero que yo no tengo personaje. Sí, sí. Ah, bueno, pues no sé, ya se lo diré. Digo, no, es que no... A ver si voy a hacer de actriz, que yo no sé. No, esto no me... Pero viste que aclarar que tú no eras actriz. Esto de ser mujer, empresaria, actriz, cómica, periodista... Yo no soy tantas cosas, ¿eh? Yo no me creo que tu persona sea tu personaje. Eso no... No me lo creo porque las veces que yo he estado contigo, que he tenido la suerte de que me entrevistaras, en las pausas... Claro, porque hablamos en serio también. Tú eres una persona... Y porque yo a ti te admiro y entonces quiero que me cuentes cosas y que me enseñes cosas y por eso te pregunto y me pongo muy pesado. Pero, por ejemplo, el número que le montas tú a Moragas, ese número, joder, se requiere... Pero es que solo por ver la cara de Moragas se lo montaría cada día. Se requieren unas dos, tres, tres. Por cierto, en roce hace cariño. Ahí sí. Sí. La verdad es que sí. Hay veces que le daba, ¿eh? Hay veces que le daba yo a Moragas. Pero... Pero no has cogido afecto. Le he cogido afecto. Porque es que también, cuando estás tantas horas ahí fuera, con ese frío... El primero que se para es que te tirarías esos brazos. Claro. Y Moragas de enseguida se paró de los primeros, ¿sabes? Y poco a poco... Oye, y ese divertimento entre Andrea Levy, Miguel Vila... ¿Eso cómo surgió la idea de hacer casi de Celestina entre ellos? No, no. Si es que nosotros... Yo ya... Estaba Andrea Levy por ahí y le dije, vente... Que no teníamos mujeres. Teníamos mucho diputado, pero no teníamos mujeres políticas. Y salió y nos pusimos a hablar y tal. Y claro, ella está en el Parlamento de Cataluña. Entonces, claro, estaba atendiendo la sesión, pero más ociosa, porque no le iba ahí el voto. Y de repente, hablando de que si tal, que si hay alguno... Bueno, la tía ya se había fijado en uno, que me parece muy bien, pero claro, son muchas horas. Yo voy a hacer repaso y se había fijado en eso. Vamos a recordar ese momento. ¿Quién es el más guapo del Congreso, hoy por hoy? Hay uno que no sé cómo se llama. ¿Está bueno? Uy, con el pelo largo así, sí. ¿Y cómo se llama? No lo sé. De Podemos, pero estaba bien. ¿De Podemos? Pero sin coleta. O sea, ¿no es Pablo Iglesias? ¿No es Alberto González, el de la rasta? Pero oye, no. O sea, de Podemos, sin coleta. Y está muy bueno. Con la redactora nos pusimos a contar. A ver, señor, hay otro que también lleva el pelo un poco largo, pero no es Melenita. Hijo de Melenita, solo hay uno, que es Miguel. Y me dice la redactora, que ese es el que me gusta a mí. Y se lo dice a Miguel Vila. Yo te quiero comentar una cosa. Yo sé de alguien que se ha fijado en ti. ¿En mí? Por favor, ponemos la ráfaga. Se ha fijado en ti. ¿Quién? No sabe cómo te llamas, no sabe muy bien quién eres, pero te ha echado el ojo. ¿Quién? Andrea Levy, del PP. ¿Qué me dices? Bueno, ¿y cómo ha acabado esta historia? ¿Tú sabes si ha habido algo más entre ellos? El día que se emitió el vídeo, estaban pendientes mis compañeros y Andrea ya le empezó a seguir por Twitter. Y bueno, claro, no sé cómo acabará la historia, pero... Oye, me parece muy sano y muy bien que la tía... Primera, que entrar al juego. Y segunda, que no tiene mal ojo, ¿eh? Porque él es una monada y es muy simpático. Oye, Thais, hace un momento me decías, claro, yo no puedo improvisar nada, lo tengo que tener todo súper organizado en el trabajo y en la vida. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Pues no lo sé. Lo tengo que llevar todo a rajatabla porque vivo entre dos ciudades, ahora tengo un bebé, el trabajo que también... El trabajo sí que es lo más caótico porque en el intermedio funcionan conforme va pasando el día, igual a primera hora no creen que haya que salir a grabar, pero igual a mediodía, ¡ay, sí, ha salido esto, vamos a hacer esto! Entonces, claro, el trabajo es muy caótico y yo tengo que estar muy prevenida para todo, que se llama. Entonces, claro, me tengo que organizar al máximo y más después ya con la vida personal que tengo de acá para allá. Oye, Thais, y yo quizás has tenido alguna entrevista difícil o tensa, pero yo la verdad es que la mayoría de las que recuerdo son entrevistas en las que funciona muy bien la empatía, es decir, que tú consigues arrancar a los personajes cosas increíbles. Estaba acordándome, por ejemplo, de cuando hiciste bailar a Iceta, ¿no?, en su despacho. Entonces, tú, eso claro, no estaba preparado, no estaba pactado, pero tú vas ya con la idea de a este hombre le voy a hacer bailar. Bueno, nosotros íbamos con la idea de que él bailara. Lo que pasa es que, claro, tú luego llegas ahí y el personaje, bueno, vosotros lo sabéis, decide qué hace y qué no hace. Lo que pasa es que con Iceta te digo que fue relativamente fácil, porque yo no daba crédito. Digo, este señor, yo le dije, bueno, usted tiene que contenerse un poco, como en la escena de In and Out, contenerse un poco, intentar no bailar de buenas a primeras, ¿sabes? Y nada, pusimos la música y a los 30 segundos el tío estaba de pie y sin parar, ¿eh? Que luego cuando acabamos me dijo, por favor, no acabes con 35 años de carrera política. Digo, yo no, ¿eh? Yo no. Yo después hay una parte del trabajo de Thais que admiro mucho, que es cuando lo haces con gente anónima, es decir, con la gente de la calle. Yo creo que ahí también tú te creces y sabes encontrar verdaderas joyas, ¿no? Es que a mí lo de la gente de la calle me gusta mucho porque nunca sabes. Un día lo hablábamos con Pablo Carbonell y me decía, nunca sabes quién te va a dar la declaración, el total, para tener el vídeo, ¿sabes? El remate final del vídeo. Y es verdad porque hay veces que nosotros, yo muchas veces en la calle estás, es que si nos vierais es para grabarnos porque vemos, vamos mirando a la gente, nos vamos escaneando de arriba abajo, este sí, ¿no? ¿Tú crees que este sí? La gente nos mira como diciendo, ¿pero estás? Sí, gente que antes que tú les digas algo, les han parado de una ONG para que… Bueno, es que ahora está difícilísima la calle, ¿eh? La calle está muy difícil. Está muy difícil, las ONGs, la gente que está pidiendo, nosotros que también pedimos, bueno, es que, claro, la gente no tiene tanto tiempo como para irse. Yo estoy escribiendo un cuento de una persona que es la única persona en el mundo que nunca se ha ido en la televisión y entonces… Pues que no la pille yo, ¿eh? No, porque se retira, cuando ve una cámara se da la vuelta. ¿Por qué no quiere salir? Porque es la única persona del mundo que nunca se ha ido en la televisión y se sabe que hay una persona en el mundo que no ha salido en la televisión pero nadie sabe quién es, están a su búsqueda. Pero claro, es que ahora es dificilísimo, salen a Gran Vía, salen a Calles Preciados y siempre hay cámaras, siempre hay alguien… Pero cuesta, ¿eh? Cuesta que la gente… O pasas por detrás, ya has salido si pasas por detrás, ¿no? Nosotros vemos una pieza de dos minutos o tres fantástica, pero claro, las horas que hay detrás… Mira, el otro día estuvimos siete horas en la calle, siete, seven. Con frío. Con un frío que fue cuando vino esa especie de ola de frío domingo y lunes y en siete horas cogimos dos personas. ¡Ostras! Te vas a casa que dices, madre mía, pero esto es la frustración máxima de la vida. Luego ya llegas a casa, tienes que bañar a la niña a la tarde, ya se te olvida, ¿no? Porque ya tienes otras cosas que hacer. Pero dices, siete horas, dos personas, que no tengo vídeo, que tengo que volver a bañar. Y dices, madre mía, la gente, ¿cómo está? De rancia últimamente. Está ahí, sí. De las secciones fijas, ¿cuál te gusta más? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de barrio rico, barrio pobre. Porque sacas a unas ricas fantásticas. Son maravillosas, ¿eh? Y las que no saco porque no se dejan, porque son maravillosas. Tú las ves, es que es otro mundo. O sea, tú vas paseando por ahí y claro, es otro mundo. De entrada, me acuerdo que una vez mi jefa me dijo, nos vamos a hacer los barrios a las diez de la mañana en el barrio Salamanca. Me dije, ¿a las diez de la mañana? No hay nadie. A las diez de la mañana estarán las mocamas con los perros. A las diez de la mañana. Pues bueno, a las diez de la mañana estábamos desayunando en una cafetería, porque estaba desierto el barrio Salamanca. No había nadie por la calle, claro. Cuando abren las tiendas y ya han desayunado, han visto el cereal, etcétera, etcétera, entonces salen. A mediodía. Claro. Hay que ir un poco con el ritmo de la gente, Juanjo. Bueno, Taís Villas, lo vamos a dejar, veo a tu niña al otro lado del cristal. Estaba con un teléfono ahora mismo. Se está haciendo llamadas. Se está hablando. Se está haciendo llamadas. Creo que ella está gestionando. En producción. Una niña súper espabilada, Juanjo. Sí. Ya anda perfectamente, baila al ritmo de la música. Suena una ambulancia por la calle y ella también baila al ritmo de la ambulancia. Juanjo, baila las ambulancias. Baila cuando con el tourmix le hago la papilla. No sé, no sé. Qué alegre. Se la voy a presentar a José Luis Moreno, a ver si me la coge de cuerpo de baile. Taís, muchísimas gracias. Taís, un beso muy grande. Juanjo, que tengo ganas de verte. Cuídate. Cuídate.